¡Down on the floor! Bueno, tal y como habéis visto estos días, he continuado subiendo gameplays como habitualmente Subiendo dos gameplays al día No he subido noticias porque he encontrado poquita, poquita cosa Sí que tengo hoy preparada alguna noticia que otra Pero la verdad es que el mundo de las noticias de los videojuegos últimamente está catastróficamente asqueroso Porque para subir un vídeo de una noticia que no me llama nada la atención Ni me parece nada curioso Prefiero no subir absolutamente nada, ¿no? No os voy a engañar Después, ¿dónde estoy? Pues ahora mismo estoy en la habitación de mi novia Porque me he venido aquí unos días a verla Entonces, quiero decir, aquí voy a seguir grabando Aparte de que ya tengo algunos vídeos grabados Y lo que os quería comentar es que eso Va a cambiar el audio de mi canal porque no me puedo traer todo lo de mi casa Es decir, no puedo traerme aquí mi torre de sobremesa que pesa 30 kilos La capturadora de las consolas, ¿no? Porque ahora mismo estoy en Madrid y yo vivo en Castellón Entonces es súper difícil He cambiado de micrófono, he cogido mi micrófono anterior Yo creo que se escucha bastante bien para lo que es Nunca me ha dado problemas, ¿no? Yo cambié por mejorar la calidad Pero la verdad es que este micrófono va muy bien Es este de aquí Y estoy contento con el rendimiento que da Voy a grabar estos días lo que viene siendo juegos retro Juegos... También tengo WoW preparado Tengo un vídeo... Me queda un vídeo de duelos Tres vídeos de arenas o por ahí Tengo otro vídeo de Mario por aquí subido O sea que os iré haciendo público estos días Aquí tengo muy poquita velocidad de subida Entonces estos días pues voy a subir Lo que vienen siendo dos gameplays al día Y... Quiero subir Mario Kart 64 Y me gustaría que algunos juegos así menos pesados Que al grabarlos pesen menos y ocupen menos los vídeos Si se os ocurren que me los dejéis en los comentarios Voy a seguir subiendo vídeos todos los días Voy a subir dos gameplays al día Y si encuentro alguna noticia también Pero no voy a poder subir los mismos vídeos que subía desde mi casa Porque en mi casa tengo 200 megas y aquí hay 12 Y... Por supuesto pues juegos tipo... La serie de subiendo al monje es muy difícil que la consiga grabar Ya que cada capítulo me ocupa un giga y pico Y entonces eso no... Aquí no lo puedo subir porque tardaría 7-8 horas Y me van a matar Porque voy a robarles toda la conexión a internet Entonces había pensado pues eso, grabar Mario Kart 64 Si que quiero seguir grabando The Walking Dead Porque me lo he descargado aquí Otro problema que tengo es que esto es un Mac O sea desde donde estoy grabando ahora mismo es un Mac Y no están todos los juegos que están para Windows Entonces pues también es una putada Por eso había pensado lo de los juegos retro y juegos de emulador Porque el emulador si que está Y puedo emular cualquier juego de Play 1, de Nintendo 64 De NES, de Super NES Game Boy Advance Nintendo DS Entonces si se os ocurre algún juego interesante así Que pueda grabar durante estos días que esté aquí Y además también estaría mi novia y grabaría conmigo imagino Que sé que os ha hecho gracia y os han gustado Los vídeos en los que hemos salido juntos Pues nada De momento hemos salido juntos en mi canal En un vídeo de Mario Y dos vídeos de Donkey Kong Si no los habéis visto ya podéis ir a verlos Y eso es todo Quería poneros un poco al día Próximamente voy a subir eso Una noticia bastante interesante sobre Playstation 4 Y deciros eso Estos días no voy a grabar consolas Pero bueno cuando llegue a mi casa Pues completamente El horario volverá a la normalidad y tal Que nos merecíamos también un par de días de vernos así seguido Y aquí estoy He venido a verla Y quiero que me apoyéis si lo entendáis Así que nada Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete O muere